Lo que debió pasar antes de conocernos Yo sé que has tenido horas felices Ahora le agrada si estaré conmigo No quiero yo saber que todo sucede En todos estos años que tú has vivido Con otra gente lejos de tu gato Te quiero tanto de mencero Hasta de donde pudo ser Iba a mi rumbo Que por eso Por eso es que yo vivo Así tan tranquilo Siempre me gustó No existió el pasado Y que nacimos El mismo instante Que nos consiguió No existió el pasado No existió el pasado Es que te quiero tanto Es que te quiero tanto Que yo me encerro Hasta de lo que no No existió el pasado No existió el pasado Y que nacimos El mismo instante En que Que nos conocieron Nos conocieron No existió el pasado No existió el pasado